El deplorable arbitraje argentino en su máxima expresión. Si vos te pensás que los referidos ahora son malos, imagínate antes que tenían la posibilidad de inventarse una regla sobre la marcha. Sí, así tal cual. En 1982, el Ferro de Grey Wall, que no era muy querido por los periodistas ni por la opinión popular, se enfrentaba en la fecha 3 del Metropolitano a Huracán en Parque Patricios. El colegiado era el queridísimo amigo Juan Carlos de Maro, que en pleno 0-0 cobró un tiro libre mientras Ferro estaba haciendo una posesión larga yendo de un lado para el otro. Ahí a de Maro se le prendió la lamparita y se acordó del partido que habían arreglado en el Mundial, Austria y Alemania para dejar afuera a Argelia. Entonces cobró un tiro libre para el globo, amonestó a Roquia y su justificación fue que el equipo estaba siendo deslegal, fue un acto de mala fe y estaban defraudando al público. Además amenazó a los jugadores del verde con que si no iban para adelante se iba de la cancha. Lo peor de todo es que de Maro se justificaba después de inventarse la regla. Puso ejemplo de que en el volei hay un máximo de tres pases, en el básquet existe el tiempo de posesión y de que en el fútbol debería ser lo mismo. El director de la escuela de árbitros después salió a declarar y dijo que entendía la buena voluntad de de Maro con el público pero que no podía hacer eso.